Amarte, mamacita ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me hizo? Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te dejo seguir amando No te dejo triste Quiero mamacita Vamos a complacer a toda esta gente jaripera Aquí viene, se llama Rebelde Y en el rancho de los imbatibles Ahí va, ahí va la carga Los locomotores de seguridad Punto peligro Y ahí te va, orgullo, agárrate No te caigas, paisano Se acomoda, se va, sigue, pelea Y aquí está el Rebelde El de los imbatibles Y aquí está el orgullo que se va El orgullo que se fue ¡Ale, María es altísima! ¡Se acomoda!